Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Le doy la bienvenida a este su programa Médico de Cabecera. Estamos transmitiendo por el canal 152 de Easy, pero también puedes vernos a través de internet en www.mbmtelevisión.com. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, así que les dejo los datos de contacto del programa por si quieren hacer alguna pregunta. El teléfono del estudio es 205-6300 o bien envíanos un mensaje de texto al 951-237-1003. Estamos también en redes sociales, Facebook, MVM Televisión Oaxaca y nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. En Twitter, arroba MVM Televisión y arroba DRA, Jessica Ortiz. Bienvenidos a una emisión más de este programa tan importante para el cuidado de tu salud que nos brinda el espacio MVM Televisión. Vamos a empezar entonces la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuidados paliativos y además algunos temas específicos de dolor crónico y cómo manejarlo. Para ello, tenemos como invitada a la doctora Flor Delis Sánchez Marín. Ella es anestesióloga y además tiene una subespecialidad en algología, que es el manejo del dolor, y cuidados paliativos, que es brindarle bienestar y mejorar la calidad de vida a los pacientes que tienen alguna enfermedad grave o en pacientes en estado terminal. Así que muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación al programa. Y además tratar temas incluso hasta cierto punto controvertidos y que la gente muchas veces no sabe que hay esta opción de dónde acercarse para mejorar la calidad de vida de ciertos pacientes. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Espero que a lo largo de esta charla que vamos a tener se puedan despejar dudas de las personas que nos observan, sobre todo en un tema que es un poquito olvidado en los sistemas de salud, tanto públicos como privados, pero que es de vital importancia puesto que actualmente el cáncer está cobrando una importancia. Cada vez hay más enfermos de cáncer y pues ver la manera de que estos pacientes tengan una calidad de vida al final de su vida. Claro, y muchas veces no nada más calidad de vida para el paciente, sino para su familia, que pues en ocasiones llega a sufrir junto con el mismo enfermo, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? Explícales un poquito a nuestro auditorio porque no es común que sepan a qué se refiere. Sí, los cuidados paliativos, primero quisiera abordar un poquito que es una enfermedad terminal para que lleguemos después a qué son los cuidados paliativos. Una enfermedad terminal es una enfermedad diagnosticada, la cual ya no tiene una opción de curarse, ya no podemos curarla ni de forma farmacológica, ni quirúrgica, ni de ninguna otra forma. Esta es una enfermedad progresiva que ya es incurable y que tiene una expectativa de vida menor a seis meses. En este contexto, los cuidados paliativos son todos aquellos cuidados que podemos ofrecer a estos enfermos con esta enfermedad y que podemos brindar para mejorar la calidad de vida. No solamente, como bien dices, del paciente, sino también del cuidador primario. No me atrevo a decir familia porque muchas veces el cuidador primario lastimosamente no es la familia, es un amigo, es un vecino, ¿no? Ok. ¿Y a qué tipo de pacientes está dirigido? Ahorita mencionas, por ejemplo, cáncer. ¿Qué otras enfermedades también podrían caber dentro de los cuidados paliativos? Sí, en el criterio de terminalidad pueden haber muchas enfermedades. Las mayores y las más conocidas son las enfermedades oncológicas, es decir, un dolor por cáncer. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que no son oncológicas y que pueden llegar a tener criterios de terminalidad. Por ejemplo, una artritis reumatoide avanzada, un Parkinson, algunas enfermedades que pueden ocasionar síntomas discapacitantes para el paciente y que al final de esta enfermedad ofrecen una expectativa de vida pobre. Ok. ¿Y cuál es el objetivo entonces de los cuidados paliativos? Se puede traducir fácil en confort al final de la vida. Es decir, nosotros nos encargamos de controlar todos los síntomas que pueda tener, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento. En el caso, por ejemplo, de cáncer, que nosotros sabemos es temido, ¿no? Que una persona con cáncer, si escuchamos en la familia o escuchamos en el trabajo o en algún lugar que tiene cáncer, tanto el paciente como las personas que lo escuchen, lo más temido es el dolor. Sin embargo, hay otros síntomas que se pueden tratar. ¿Cómo qué? ¿Nos puedes decir en qué más? ¿En qué más? Hay un síntoma que es terrible, se llama disnea. La disnea no es nada más que una sensación de falta de aire. Ese paciente en realidad no tiene a veces un problema de saturación, es decir, las concentraciones de oxígeno están normales, sin embargo, el paciente tiene una sensación terrible de falta de aire. También vemos náusea, vómito, tanto por la enfermedad, te decía, como de la quimioterapia, si la recibió, si aún la está recibiendo. Otros síntomas como estreñimiento, como sangrados, como tos, muchos síntomas que pueden tener los pacientes dependiendo de la enfermedad. También eso que mencionas del estreñimiento es muy común, pacientes que llevan mucho tiempo en cama, que no, pues, al no tener una adecuada movilización, eso, ¿ahí cómo participa el médico de cuidados paliativos? Bueno, en realidad es educar. Lo que nosotros hacemos es, sí, un tratamiento farmacológico, pero hacemos mucho, una educación al paciente y al cuidador primario. Desde medidas dietéticas, como sabemos, como bien dices, están postrados, pues, ciertos masajes abdominales y, finalmente, si lo llega a necesitar, si con la dieta y estas medidas no fueran necesarios, pues, damos ciertos medicamentos para ayudar con la evacuación de los pacientes. Por ejemplo, la aparición de escaras, que son aquellas lesiones como úlceras que salen en las zonas de presión por estar mucho tiempo en cama y, sobre todo, cuando no tiene una adecuada movilización el paciente, ¿ustedes también pueden orientar al cuidador de cómo evitarlas o cómo mejorarlas? Claro. Los cuidados paliativos van a cuidar a un paciente en todos los aspectos y vamos desde el cabello, el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, el cuidado de los ojos, la boca. Son pacientes inmunodeprimidos y, por lo tanto, son más susceptibles a tener enfermedades que se llaman oportunistas. Es decir, ellos tienen más predisposición a tener infecciones por hongos o por alguna bacteria que está normalmente en la piel, pero ellos por estar inmunodeprimidos son más susceptibles a padecerlos. Independientemente de que muchos pacientes con cáncer, pues, no es su primera o su patología única. Tienen, a veces, diabetes, tienen alguna otra enfermedad que complica más los cuidados. Y, claro, en cuanto a las escaras, nosotros ofrecemos, obviamente, como profilaxis, cómo evitar que esas escaras aparezcan. Sin embargo, si aparecen, también damos soporte a las escaras. Ok. ¿Nos podrías más o menos explicar en qué consistiría, vamos a suponer que te habla un familiar que tiene un paciente con algún diagnóstico ya terminal y está en casa? Ok. ¿Cómo podrían ustedes ir a apoyar, tal cual como nos dijiste, del cuidado de los ojos, de la boca, de la piel? ¿Qué se les dice a los familiares? En realidad, aunque es poco difundido el tema de los cuidados paliativos, tiene ciertas premisas. El médico valora al paciente en el estado actual en el cual nosotros los vemos. Como bien dices, recibimos una llamada, vamos, el médico algólogo paliativista hace una exploración como tal médica, ve cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que tiene el paciente. Y en base a eso, claro, se ofrece un enfoque primordial. Sin embargo, en un segundo plano, en esa misma visita, generalmente acompañada de una enfermera o un enfermero, se hace una, incluso se les deja por escrito cuáles son los cuidados que hay que tener. En el caso, por ejemplo, de las escaras, aunque no las tenga, se les sugiere cierto tipo de crema, lubricante, la colocación de almohadillas especiales en los sitios de presión, donde hay más riesgo de sufrir las escaras. Y si nosotros llegamos a notar como médicos que ya existe una escara como tal, bueno, lo que hacemos es darle el tratamiento dermatológico apropiado. Y bueno, finalmente, el equipo de cuidados paliativos está conformado por cierta cantidad de personas, pero no está exenta de pedir una interconsulta de dermatología, si fuera necesario, o una consulta de cirugía, a psiquiatría, ¿no? Claro. Bueno, pues espero en casa estén viendo esto. Si saben de alguien a quien pueda interesarle, creo que sería un buen momento para que le abran, para que prendan al 152 de Easy, para seguir hablando con la doctora Flor Delis Sánchez. Vamos a ir a un corte comercial, pero por favor no se despeguen de su televisor, estamos en Médico de Cabecera. Regresamos. ¡Gracias!